Pepe Peña hagan las respectivas reflexiones y modificaciones con seguridad. Uy, se vino, pero que esta vez, atención, Ramallo. No lo pudieron parar, Ramallo. La apertura por el costado, Cone. Va y viene arriba, espera Reynoso, al piso, Blanco, al piso, Ramallo. Reclaman un pisotón a Osvaldo Blanco, justamente fue cerca donde estamos nosotros. Fue quien lleva el número 5, Grover Carrillo, por eso es que detienen el juego. Está muy golpeado Osvaldo Blanco en este sector. Hay otro jugador de Aurora, no lo identificamos desde acá, pero ya está deteniendo para amonestar. Tiene la cartulina amarilla en la mano. Fue precisamente Grover Carrillo quien pisó en ese segundo al jugador colombiano. ¿Impotencia, profe? No, me dio la sensación de que llega tarde. Verificar, por favor, Erland, creo que lo amonestó a Gómez, creo. Sí, por la jugada posterior a esta. En esta de Carrillo, sí, ahí un pisotón en la mala. Confirmamos la amonestación, fue la segunda jugada para Juan Pablo Gómez, quien lleva la casaca número 30 e ingresa en capilla. Cuarta amonestación para el Juan P. Gómez, pero igual le hacen notar este pisotón a Osvaldo Blanco acá en este otro sector. ¿Cómo ves el opisa? Bueno, yo debo confesar de que estaba notando lo de Gómez y no vi lo de Carrillo, que realmente si lo van a revisar puede tener consecuencias de otro color. Leo toda la banca de alternos, la van a revisar. El árbitro Carlos Arteaga va a revisar esta jugada. Mientras tanto se van a adicionar cuatro minutos más en este primer tiempo. Repasamos la banca de alternos. Rodrigo Paniagua, Darwin Ríos, Franconi, Pedro Tomicha, Jorge Vargas, Alejandro Medina, el juvenil Diogo Mendiota, Mario Barberi y Maquerlo Tellez. Te digo de que no encuentro especialistas en ese trabajo de ser marcador central. Podría correrlo a Gil a la saga, ¿no? Es probable, aumenta la probabilidad de que lo expulse si va a revisar la Arteaga, ¿no? Aquí está. Totalmente. La jugada prospera, ahí lo pisa, la primera. Y aquí la segunda. Pero ahí sí queriendo, ¿no? Sí, seguro. Vamos a ver qué determina el juez central. Pero la imagen es clarísima, ¿no? No deja dudas, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. En lo que a mí se refiere, si le muestra la cartulina roja, estaría los cabales justamente de lo que se vio. Decisión tomada. Sí, señor. No se había percatado lo que había hecho Carrillo. Aquí está. El 5, dice. A la cartulina, llama al jugador, casaca número 5, Grover Carrillo. Lo llamó un expulsado. Y correctísimo, me parece que no hay discusión, profe. No, totalmente de acuerdo. No, yo quiero confesar que tampoco lo había visto, porque justamente estaba agachado haciendo una anotación. Cuando vos me decís, este, Carrillo, yo te decía, no, es Gómez. Porque también Gómez termina cometiendo una infracción, creo que sobre Ramallo. Pero lo más grave estuvo justamente lo que hizo este señor. Lo mejor que le puede pasar al equipo Pepe Peña, que acaba el primer tiempo, ¿no? A ver cómo reacomoda. Urgente, y se las va a ver en figurillas, porque ya revisamos en la banca. La única alternativa que por ahí se me ocurre pensar es que Gil por ahí pase también a ser el acompañante de Zaspe en esa zona. Un volante, Gil o Sport.